después de que habló la negra, miren. ¿Sabés que volvió la negra Bernacci? Estuvo en Londres, no sé si estuviste al tanto en las redes sociales o te llegó algo, te estuvo pegando bastante. Dijo que la pseudo cuidaste, que no es verdad que la cuidaste, que todo lo contrario, que la expusiste al aire cuando le preguntaste por su pareja y que si la vas a echar, por lo menos dice ella, que la eches por lo que ella cree que es, que es porque es una puta. Eso es lo que dijo la negra Bernacci, ¿qué opinás? Entonces estarás pensando Bernacci que es una puta, Tamara. No es lo que yo pienso. Yo lo expliqué 500 veces, si Bernacci viene de afuera, posiblemente no vio nada, entonces no está enterada. Yo expliqué 500 veces, de hecho hablando a la cámara dije, yo a Tamara no la he hecho, lo lamento si hay gente que se va de la audiencia. Después siguieron pasando cosas, después vino lo del pedido de tomarnos unos días, discrepancia con la producción y demás. Acá no careteamos nada. Que la gente se haga cargo de su propia cabeza, de cómo ve las cosas y cómo actuarían ellos. Yo actuamos honestamente. Yo actúo en soledad, porque acá nadie del canal está participando. En su momento la idea de tomémonos unos días, dejemos que pase un poco esto, enfriemos todo, a mí me parecía una idea buena. En su momento a ella no le pareció una idea buena. Empezó una serie de idas y vueltas, de renuncias y de discusiones con la producción. Y así estamos ahora, medio como... No hay nada definido todavía, Beto, con esa situación. De hecho, mirá, salió hace algunos minutitos también. Creíamos que capaz que estaban charlando ustedes, haciendo las pases. ¿La cruzaste ella con los pasillos? No, 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 ni la crucé, ni nos mandaba un mensaje. Ella, ahí tenemos también una discrepancia fatal. Ella cree que la maltratamos en los programas, digamos, cuando ella todavía no volvía, nosotros teníamos que abordar el tema. Por ahí ella cree que no deberíamos haber tocado el tema. Yo la respeto, es su idea. Yo tengo que pensar en el contenido de mi programa. Creo que lo tratamos con bastante respeto, tratándose de ella, y jamás, haciéndole una imputación, ¿cómo vas a...? Porque es un tema personal. El que tiene todas las explicaciones para dar es el que fue presidente o pseudo-presidente, o lo que hayamos tenido durante cuatro años. Nadie puso el foco en Tamara. Acá hay un tema de que fue feo, para mucha gente irritante, pero no legal, ni desde un punto de vista de género. Toda la responsabilidad del tipo que tenía que estar firmando decretos, atendiendo a los ministros, cuidando que no suba el dólar, y estaba boludeo, enfermo, con Tamara y con otras muchas mujeres. Acá no es absolutamente una imputación contra Tamara, para nada. Un machirulo, como ya dije, le dice a Tamara, che, vení y rompe el silencio acá, eh. Había desaparecido otro día. Hablá en bendita. Hacé lo que te haga bien a tu cabecita. Y a tu salud. Hablá en tu casa, habla en la puerta de tu casa, habla en el streaming, en la radio, en bendita, en la puerta de una escuela. Hablá donde quiera. No, no, no. Cero, no, no. El que dice eso no me conoce. Y aparte, también, me pareció que el día que volvió, y le dedicamos un rato al programa a ella, no quería hacer, que de hecho no lo hicimos, una carnicería, cuidamos hasta cómo la ponchábamos. Eso se vio, ¿no? Y ella dice las cosas viejas, mira de Tamara, además. Ella se queja de algo que después carece, porque a los minutos, en este mismo descargo que habló, que me parece bárbaro, puede decirlo. Después, había un video con cuatro cronistas, tres varones, una mujer y hijo. La notera es una estúpida, contesta mal, hace preguntas pésimas. Entonces, negra, sos una cara dura. Bueno, entonces, si vos vas a... Eso no lo viste. Bueno.